Luego de la escandalosa pelea entre Morena Real y su padre, este último decidió cortarle todos recursos. No obstante, lejos de quedar desamparada la joven recibió una ayuda muy importante de un viejo amigo, nada más y nada menos que Luis Ventura. En una entrevista con Catalina Lugia en el programa Agarrate Catalina, que se transmite en radio en la 11.10, la joven contó cómo se mantiene ahora que su padre, Jorge Real, le cortó los víveres. «Tengo personas cercanas, pero estoy sola en la vida. Luis Ventura es mi tío. Es el que me da trabajo y un sueldo mínimo por mes porque no tengo trabajo ya que me cerraron todas las puertas. Toqué fondo pero estoy saliendo. Siempre conté con él, hasta en las fechas importantes», explicó. En la extensa entrevista, More habló del juicio que lleva adelante en contra de su padre y de su relación con su hermana. «Estoy en juicio con J.R., Jorge Real, no lo puedo nombrar porque tengo voz al legal. Con mi hermana, Rocío, no tengo comunicación, de hecho, no la considero mi hermana. Quiero que mi padre me deje ser feliz. A Silvia no la considero mi mamá», sentenció. «Estoy en juicio con J.R.